Ya no me hacé, ya no amaré, ya no pearé, ya no tomé, ya se lo eché, ya lo acerré, ya le monté, lo que apodé, ya no pearé, ya no tomé, ya no tomé, eso no sé, ay si no sabes, te enseñaré. Muchachos, allá va el toro, no se lo dejé llegar, porque ese toro es muy bravo, no los vayas de vuelta. Muchachos, allá va el toro, no se lo dejé llegar, a ver, es mandaré el campo de para que lo puedas gloriar. La banquera colorada y el besterrito en amor, la banquera colorada y el besterrito en amor, me puse a considerar que su padre es de un dolor, me puse a considerar que su padre es de un dolor. Ya no me hacé, ya no me hacé, ya no me hacé, ya no me hacé, ya no tomé, ya se lo eché, ya no cerré, ya le monté, No me hacé, ya no me hacé, ya no me hacé, ya no me hacé, ya no me hacé, eso no sé, ay si lo sabes, te enseñaré. Toma, 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 torito, toma, torito de la barranca, si quieres comer, salite, torito, vicaros, fracas, ya pa' todo lo que haya, viene ya pa' todo lo que haya, va mi pensamiento, va y viene mi pecho con justicia, ya no vivo en un cacarito por fuera de la montaña. ¡Vis, señor!